la parte más divertidísima pasamos ya desmontando a la extrema derecha que nos dice es que no paráis es verdad los miércoles son especialmente intensos tal cual pues a ver yo os he traído porque estaba buscando ahí qué vídeo poner qué vídeo buscar qué vídeo desmontar o qué tal porque bueno siempre tengo esa diatriba no porque además me gusta que esté relacionado un poquito con él con el tema a tratar he estado a punto de traer un vídeo de libertad y lo que surja que se llama adrián se llama como yo que bueno es un chico que comenta cosas sobre la extrema derecha sobre la extrema derecha no sobre desde un punto de vista habla de política de economía de sociedad habla un poquito de todo pero desde un punto de vista pues eso muy de extrema derecha desde un punto de vista más bien libertariano y había sacado un vídeo al que yo le respondí en twitter además sobre el comunismo y que y que yo le dije estás a nada algo así como estás a nada de que te lo comente o si me das permiso te lo comento y puso varias veces coméntalo coméntalo comenta mi vídeo cógelo y comentarlo pero bueno no tenía mucho a ver se le podía sacar poco jugo y además no tenía mucho que ver con el tema de hoy quizá lo comente más adelante o algún vídeo suyo así que he traído esto vale que no sé si lo veis dice uno mongolo y lo que surge dejó el listón muy alto ha sido ha sido la hostia y mail 85 comentar tal que máquina si lleváis todas redes para adelante efectivamente y eso que nos cuesta es que youtube facebook twitter instagram tiktok son muchas y ahora más todo dice total dice en el mini va a ser muy difícil superar la entrevista pues estoy hablando con con carles tamayo que promete ser una muy buena entrevista una muy buena tertulia la verdad no sé si a la altura de ésta pero tamayo es un tío de la puta hostia la verdad es que ya la entrevista una vez y me encantó y de vez en cuando también charramos ahora está bastante liado por lo visto pero a ver si lo podemos traer para la semana que viene la otra y es un tío que se presta para todo la verdad un chaval bastante bastante joven también y yo estoy deseando que venga y habla y hablar con él porque además da mucho juego a tamaño le puedes preguntar y puedes hablar de muchísimas cosas así que y se vienen también invitados guapo entonces iremos viendo especiales hay superado las 5.000 seguidores es verdad es verdad total es verdad 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 pues nada ahora por los 10.000 esto no se para nunca pues nada victoria de todos y de todas exactamente muchísimas gracias pero vamos a ver pues bueno naim da rech y ha protagonizado una polémica recientemente no sé si lo conocéis bueno pues es el chico está aquí a mano derecha es un influencer no sé si se hace algo más la verdad no naim da red subir fotos a instagram y tal exactamente y bueno ha saltado a la polémica por bueno ya ha protagonizado varias por directos que ha hecho siendo bastante bueno haciendo algún que otro comentario por decirlo suavemente machista tranfobo etcétera y bueno estuvo comentando el tema de pasara no voy a hacer mujer no sé qué voy a cambiar de género bueno no dice los dos son acentitos y nada de josé nogales ya le comentamos una vez en nuestro podcast en la trinchera que también lo podéis seguir en breve sacaremos el siguiente episodio estamos en en ivox spotify apple podcast y demás pues bueno ya le dedicamos por una canción que hizo donde bueno era muy machista la canción pues bueno ha vuelto a protagonizar varias polémicas el vídeo este es maravilloso ya es yo creo que sí que es verdad que con los tertulianos que traemos con las personas invitadas que traemos nos vamos superando hay tops pues este me ha gustado más este menos estación 20 y este menos hay una escala subjetiva y también puede que objetiva pero de verdad yo creo que cada semana pero creo que cada semana es mejor que la anterior en cuanto a los desmontando la verdad porque es que esto es porque muchas veces digo me ha costado un montón encontrar algo que va si muchas veces lo primero que encuentro ya digo esto para antes estos que has traído son tontos ya lo caigamos en la simpleza de llamar tonto a la gente o en cultura o en multa la gente porque esta gente le sigue a estas dos personas les siguen muchísimas personas y muchas de los millones no a esa red o algo así claro y ya no solamente estupidez o falta de conocimiento o falta de cultura en este caso que yo creo que es lo más importante a mí sinceramente no me gusta meterme con la inteligencia de la gente porque tú puedes ser tonto o no tener muchas luces y 28 millones de seguidores aso madre y no tener ciertas ideas y no defender ciertos postular sinceramente y no decir ciertas tonterías entonces no tiene que ver tanto con la inteligencia sino con el tipo de conocimientos lectura y de ideas que defiendes vale que los chicos no tienen muchas luces o por lo menos no parece que las tengan en este vídeo pues también la verdad no no lo parece igual son unos 60 y si yo no lo sé pero la verdad es que dicen cosas que hacen como mínimo que planteárselo por la gente también le siguieron mucho le siguen no por ser inteligente a ver evidentemente no destacan por su inteligencia no no su título no no va de eso pero sí que es verdad que que lo que dicen yo no creo que es un error relacionar las ideas reaccionarias y ciertos pensamientos con la falta de inteligencia la falta de cultura me parece un error sinceramente entonces no hay que no caigamos en el insulto esto es lo de siempre lo que siempre digo cuando hacemos son desmontando no insultemos no faltemos al respeto no nos metamos con estos chicos sino analizamos el discurso lo que dicen como lo dice porque el público de josé nogales que es el otro chico y nainda rech y es muy diferente al público que puede tener pues un tío blanco hetero sergio o adriá libertadero que surja o isap parejo infoblogger son públicos distintos pero que ahora veremos que van a compartir ciertas cosas y no muy buenas estoy leyendo un poquito el chat para mí es mucho más peligroso un tío blanco hetero o infoblogger con muchos menos seguidores que este gilipollas porque los dos primeros por desgracia saben comunicar dice flaps y puede ser puede ser pero aquí aquí vas a ver que ahora han dicho ciertas cosas que a lo mejor lo va a haber críos de 12 o crías de 12 13 14 años que a lo mejor a un tío blanco hetero no lo ven porque lo ven demasiado complejo yo he visto directos y vídeos de sergio y yo puedo entender que una persona de 12 14 años muchas veces no le pueda seguir porque verdad que que jolín toca cosas que son complejas que no son divertidas a veces aunque el sergio intenta hacerlo divertido pero es un poco como esto sin embargo este tío te hace dos tonterías te parece gracioso y te cuela elementos muy reaccionario efectivamente además que se tiene que recordar que es anti abortista no pero además es una persona muy machista no porque aunque él vaya con lo del anti aborto diciendo barbaridades de las chicas que abortan que no sé yo no me acuerdo lo que dijo pero quiero decir creo que dijo palabras muy muy gruesas no muy muy salvajes y el tema del condón no que se quitaba el condón claro pero luego pese a eso te sale diciendo que él no se ponía el condón y que no sabía si era estéril o qué o sea como puedes el nivel de contradicción de ser anti abortista y de no ponerte el condón para para tener sexo no sé no es gigantesco y le da igual y a ese tío lo siguen 20 millones de personas este tío no fue el que da las entrevistó y dalas el youtuber se llevaba las manos a la cabeza de las barbaridades que estaba diciendo que dices joder puede ser que dices joder no para para que dallas lo que tienes que vale pues nada vamos a poner el vídeo ya no voy a enrollar más que si no estamos aquí hasta las dos y nada este vídeo lo pararé creo que poco porque además es extenso no lo pondré más allá de los 12 o 13 minutos no lo vamos a ver entero como siempre pero bueno para analizar un poquito el rollete voy a ponerlo ya estás aquí ya es tarde porque con ella da igual aunque no quede con ella el hecho de la presión hasta que no se demuestre lo contrario tú eres inocente en la palabra de una mujer no tú eres culpable hasta que demuestres que eres inocente y al final hay que entender que seas mujer o seas hombre hay muchas personas que si tienen este derecho lo van a utilizar un poco mal y en contra de los hombres vamos a hablar esto con una mujer vale se ha quitado 20 segundos y la primera mierda del vídeo el rollo este de que el boca de una mujer tú ya vamos estás preso en la cárcel el fin de la presunción de inocencia no sé que este bulo lo hemos desmontado ya muchas veces es mentira que la ley integral de violencia de género ataque la presunción de inocencia se basa en la aplicación de mente ciertas medidas cautelares que tiene que evaluar este sistema policial las autoridades para asumir que hay un peligro potencial y de manera cautelar puedes estar hasta 72 horas en el calabozo pero tiene que ser tiene que ser es una medida que de hecho se aplica bastante mal porque muchísimos casos no se aplica y la mujer ha acabado asesinada después de denunciar y aparte hasta 127 recursos creo recordar de inconstitucionalidad se fueron presentados al tribunal al tribunal constitucional sobre la ley integral y decidieron que las resoluciones en todo en esas recursos que se presentaron fue que era una ley perfectamente constitucional y perfectamente amparada en la presunción de inocencia entonces todo aquel que diga que la integral ataca la presunción de inocencia está mintiendo no tiene ningún sentido desde el punto de vista legal ni moral y además adrián te diré una cosa más no es la ley integral de violencia de género la que te manda el calabozo no el famoso el famoso que una mujer te denuncia y te vas al calabozo es la ley de enjuiciamiento criminal es decir es lo mismo que si te denuncia mañana tu vecina por una agresión claro lo que pasa que sé que la ley integral yo entiendo que matiza todo el tema de agravantes de lo que ese delito y ya a través de la ley de enjuiciamiento es cuando se aplican las medidas cautelares que contemplan esta ley sabes entonces claro eso es muy importante que la gente lo sepa porque te dice este tío era ese con la palabra de una mujer vas a la cárcel bueno es si yo ahora por ejemplo a mí me ataca una persona con una pistola me pega un tiro me roza la bala yo consigo huir y llegó a la comisaría de policía y digo que esto es una herida de bala que me acaba de disparar tal persona tal persona se va al calabozo evidentemente es un caso dramático pero ahí nos está violando la presunción de inocencia de hecho las medidas cautelares ojo para para aplicarlo porque se aplica más por defecto que por exceso y los datos están ahí pero aquí de lo que hablan ellos es de la inversión de la carga de prueba que es algo básico para poder actuar porque si no la otra persona tendría que demostrar que a lo mejor es el que va a matarla que le ha insultado o lo que sea no para poder algo que le ha pegado o qué tal pero hablamos de que eso solamente el primer paso por eso de vez en cuando o sea por eso de vez en cuando no por eso de hecho mueren muchas mujeres el 30 por cien de las mujeres que mueren a manos de sus parejas habían denunciado varias veces además no de esto de no es que la palabra una mujer te hunde la vida los de la manada con vídeos que demostraban lo que hacían con testimonios con tal estuvieron cinco años para condenarles y al principio la pena iba a ser ridícula o sea que hubieran habido 20 sentencias o algo así al principio quedan ponerles ocho años porque no estaba claro o sea al final es cuando se acaban cayendo 15 años o 13 años o algo así pero vamos pobrecitos los hombres por supuesto puede esto es lo de siempre siempre hago una denuncia falsa siempre alguna de estas cuestiones pero lo que dicen es absolutamente absurdo y no tiene ningún sentido es mentira directamente vamos a seguir da igual yo lo que queremos decir es que no queremos en verdad somos dos personas que se nos ha criticado bastante así por así decirlo no sé por qué no se me ocurre el motivo sí pero pero nos da igual no tenemos rango también no tenemos rencor para nada queremos crear un movimiento todo el mundo somos iguales pero nadie más que nadie exacto no es un movimiento a favor de no sólo los hombres no porque muchas mujeres están en contra del feminismo malentendido de hoy en día del de broder de las locuras que se está haciendo en ese movimiento y al final hay que entender que cuando un grupo es discriminado y un gran grupo es discriminado como en este caso lo son los hombres es que madre mía un gran grupo discriminado que son los hombres por culpa del feminismo malentendido de ahora puedes decir más tópicos y más mentiras que son esas grandes barbaridades que está haciendo el feminismo para discriminar a los hombres os voy a hacer un spoiler no va a decir absolutamente nada se va a soltar el eslogan va a decir que los hombres están discriminados bueno ya ha soltado el temita este de que de que la ley integral de violencia de género discrimina a los hombres pero dices incluso suponiendo que eso sea verdad que pudiera ser discriminatorio que la ley estuviese más planteada eso es todo o sea cuál es otro gran motivo por el que feminismo está provocando que los hombres sean los grandes discriminados donde está porque es que no dice absolutamente nada los telas suelta y no era un montón de datos sobre la discriminación que hay hacia las mujeres en los temas de tareas domésticas en el ámbito económico social político empresarial afectivo sexual ya te pasas por el forro un montón de datos que no los voy a poner en pantalla porque estoy cansado de ponerlos en los directos y te puedes decir que los hombres son los grandes discriminados es que me parece como como la foto del otro día no alrededor del rey en andalucía que eran los que están todos peces gordos y eran todos tíos menos una mujer es que es increíble y es que además es como vamos a crear un movimiento esa lo que hace ser influencer a veces no que dices es que te crees en la cresta de la ola que hay bueno tampoco tampoco voy a hacer un poco de abajo del diablo porque esto le puede pasar a cualquiera pero ojo vamos a crear un movimiento de igualdad de feminismo real mira por ejemplo richardo peif dice a vez por definición la discriminación en este caso es el trato diferente frente a la ley no x no es discriminación pero es que existe la simetría penal la simetría penal hace que distintos casos por o sea que casos iguales hechos por ejemplo por distintos sexos se juzgan de manera diferente esta gente lo va a denunciar o la simetría penal tal sabes que a veces perjudica al hombre y a veces perjudica a la mujer por cosas que el legislador a los legisladores han determinado por ejemplo los hombres se aumenta la pena si han agredido físicamente sin armas en cambio si las mujeres se agreden con arma blanca tienen más pena vale estos casos se dan así y no es no significa que nadie se le quita un derecho humano con los terroristas por ejemplo se les quitan un montón de leyes para tratarlos de otras maneras y siguen teniendo sus derechos humanos es decir y así con un montón de cosas exactamente yo creo que lo has definido muy bien pues si se excede pues hay una revolución por parte de ella y no va te lo digo yo que no va no va a tardar mucho en que veas hombres manifestándose por las calles y hombres pidiendo derechos y hay gente encarcelada inocentemente por culpa de este tipo de cosas entonces tarde o temprano se va a hacer justicia y se va a equiparar todo pero pues nosotros no tenemos miedo ya por todo lo que nos ha caído hablar de este tema sabemos que muchos hombres sufren el silencio de esto silencio y no tenemos ningún miedo a decir lo que está pasando ojo que se viene se viene la revolución de los hombres para pelear por sus derechos uno tiembla rosa par se viene la revolución de los hombres para equiparar de una vez los derechos entre hombres y mujeres la madre que los parió perdón adrián ricard pf decir que no hay peces gordos mujeres o desigualdad es como decir hay muchos más pero los hombres como mujeres o desigualdad es mentira lo que estás diciendo vale es decir el poder vale sabemos que primero en los altos cargos los hombres eligen hombres para los puestos de poder no es una cuestión de currículum las mujeres catedráticas de derecho hace 40 años que se jubilaron y siguen siendo una absoluta minoría en los cargos de poder de la justicia y sabes que tienen mejores notas que los hombres ya tú que vale sabes en política cuánto avanzan las mujeres generalmente siempre en la cuota todo lo que no sea la cuota generalmente están están al nivel en cambio con la violencia física sí que sabemos que los hombres son más violentos por cuestiones culturales por cuestiones sociales puede haber una pequeña base biológica por la testosterona y estas cosas pero vamos entonces esos son los datos que te vale entonces claro cuando alguien dice las mentiras como éstas que hay que decir la cuanta cuantas mujeres cuántas mujeres hay poderosas se los hace 80 años ninguna porque por un tema de que no se merecían nombre porque estás en una cultura patriarcal que sigues estando la hora ojo que eso se está cambiando poco a poco pero hace no sé cómo estará ahora hace 4 o 5 años las mujeres los consejos de dirección eran el 15 por ciento y ahora estamos viendo como muchas acceden porque son la hija del dueño ya decir sobre es la hija o no subes ahí no entonces pero bueno richard te lo suelta sin ningún tipo de prueba su opinión de mierda y ya está y aquí nos tiene entretenido bueno vamos a seguir con otra opinión de mierda no no sí que verdad que al principio pues dices oye no queremos hablar porque la marca no nos van a pagar y no sé qué pero verdades estos son verdades y quien si hay alguien de aquí que puede decirme que los hombres tienen los mismos derechos que las mujeres que vivimos ahora mismo que estamos igual el hombre y la mujer si hay alguien que lo pueda demostrar que entra en el directo y lo haga no efectivamente nadie va a entrar en el directo a decirte eso porque tienes toda la razón del mundo no están equiparados lo que pasa que no no están equiparados pero porque perjudican a las mujeres no no retuerzas el debate de no sé alguien puede decir que tenemos los mismos derechos que lo que vengan y que lo digan no 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 es que está totalmente equivocado es que evidentemente no tiene los mismos derechos pero no porque a ti te falten derechos por ser hombre sino porque las mujeres tienen menos derechos a ver evidentemente cuando se habla de los derechos y de la igualdad de hombres y mujeres no se habla sobre el papel porque sobre el papel a todo el mundo tenemos los mismos derechos el problema es que la discriminación no sucede en las leyes aunque puede haber alguna ley que también pero por norma general en un estado de derecho no están las leyes sino que está en la parte social las leyes lo intentan corregir lo que pasa que como tú no te crees la parte social la parte de la discriminación que existe a nivel de aprendizajes entonces te crees que en las leyes están discriminando pero no es así amigo estás equivocando bastante y para poder para no equivocarte tienes que entender y comprender las desigualdades estructurales que existen en la sociedad por diferentes ejes de opresión ya sea por tema de color de piel procedencia orientación o identidad sexual ser mujer por lo que se te ocurra en otros países hay otro tipo de ejes como minorías étnicas o creencias religiosas o lo que sea pero tienes que entender eso claro desde el punto de vista de una persona que no cree que estas desigualdades estructurales existen evidentemente las leyes son súper discriminatorias sobre claro que sí porque las leyes lo que buscan es corregir eso es evidentemente nadie va a entrar a tu directo para decirte esa es eso que has dicho porque es una soberana tontería pero no por el motivo que tú crees efectivamente además esta gente hace como los libertarios y mucha gente a la derecha que confunde la igualdad formal con la igualdad real no la igualdad formal es la que tú has dicho la de las leyes no como la ley dice que todos tenemos los mismos derechos pues todos los tenemos claro y eso estado siempre que ha pasado con las personas lgt en los últimos 30 años ya hace 30 años para atrás que no podían decirlo o sea arriesgaban a las agresiones físicas el despido en los trabajos etcétera y la ley te decía que no podías discriminarlos eso ya estaba puesto en todo entonces sabes decir la igualdad formal no garantiza nada si no hay una voluntad por parte de las leyes para corregirlo nada me dices ahora tú es larguísimo jaja no lo he visto entero lo vas a poner entero no voy a poner hasta el minuto 12 13 más o menos si hay una parte larga que no que no lo voy a parar lo estoy parando ahora mucho pero es que luego se ponen a divagar y lo dejaré sin interrumpirlo una de las mayores igualdad es claro un eje de uno de los ejes de desigualdad la pobreza efectivamente es que esto de que no solamente ser mujer no existen cinco ejes y tiene que son pobreza de sexualidad sexual género género procedería no bueno si procedencia y diversidad funcional o sea enfermedad y tal discapacidad exacto sí que si eres negra lesbiana transexual coja de marruecos y trabajadora por lo tienen mal lo tiene mucho aquí la técnica que los trabajadores pobres las personas pobres estén peor eso no niega nadie si es lo que defendemos claramente esto se llama claro al igual claro efectivamente ya por fobia no que entre que no hay nadie nosotros decimos una cosa yo quería fundar un partido político y quería contar con él para ello porque ya lo habéis visto que es un tío inteligente ya he visto que sabe lo que habla más o menos pero tú sabes de lo que hablas a veces me a veces me disperso pero a mí se me ha tirado por tierra se han burlado de mí la gente el propio inteligente 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 que poco de percepción tiene la gente de sí misma inteligente inteligente no sé yo si lo seré a ver aquí lo tenía que parar por las risas no por nada más el problema de esto es que aunque aunque no lo sean o sea realmente esta gente sí que podría tener la gente que podría hacer mucho daño y de hecho lo va a seguir haciendo en este discurso pero si los que están ahí en el partido son más tontos que nadie si es que los que haya ahora no son unos monigotes de feria si podríamos estar nosotros tranquilamente con un buen trajecito con un buen discurso y realmente con una buena lucha con una buena lucha con cambios de verdad que españa vuelva a ser la de antes con esos cambios que hemos mejorado y hemos avanzado sin volver atrás pero teniendo esa esencia amarilla roja y roja amarilla roja 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 amarillo roja roja si nuestros colores cabrón rojo amarillo rojo rojo amarillo rojo amarillo rojo esto ha sido muy carter a ver que han tenido que mirar los colores de la bandera porque no se lo sabía ostras estar con el discurso de españita y no saberte que volver a la españa de antes a ver si pasarnos mucho porque hay cosas que porque no molan pero hay que volver a la esencia a la roja amarilla y roja ahí no espera 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 como era ostras y luego dices lo de la inteligencia que escucha que puedes puedes no acordar 30 millones de seguidores tiene uno de estos puedes no acordarte de los colores de la bandera no pasa absolutamente nada y ser muy muy comunista insisto este tema de la inteligencia no tiene nada que ver pero sí que muestra un poco la gran contradicción no de decir que estás aquí con pero a frenar no ves gloria esa españa no de la bandera volver tal y en verdad es que es vacío o sea es que está súper vacío ese discurso de eso pues no me sé ni los colores es increíble es saber que no es una bandera con 24 colores son dos ahí puedo entender que han podido tener un lapsus puede haber pasado pero ha sido muy gracioso que coincidiera en el tiempo con esas glorias a la españa de antes no claro ha sido o sea es que sí con ese partido que quieren montar con gente inteligente de verdad no como los monigotes que hay ahora a la autoestima no le faltan a estos chicos joder yo quiero tener a bello tengo yo tengo también autoestima muy alta la verdad pero joder oye tú te imaginas pues eso no no ser no tener muchos conocimientos de algo y tener ideas un poco de mierda y que tú te creas todo lo contrario y que haya 30 millones de seguidores que te estén diciendo que tú tienes razón joven que eso no lo gestiona bien cualquiera espectacular pero como no van a tener confianza de sí mismos pero si hay un montón de gente haciéndole la ola no sé quién es peor en realidad si esta gente que al final al cabo al final son dos chavales diciendo su opinión a la cámara que estamos aquí wow que barbaridad y podría ser cualquiera podría ser cualquiera de la calle cogiendo la cámara y diciendo tonterías o sea lo que están diciendo lo que están haciendo no tiene mayor trascendencia no tiene mayor trascendencia porque te lo puedes vender cualquier en cualquier momento la política no es un señor haciendo discursos en el congreso no nos equivoquemos no es un influencer como un tío blanco hetero o como roma gallardo o como rubén chisbert hablando de teoría política o tal no 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 la política también es esto son dos chavales jóvenes opinando de lo que les apetece y también hay que escucharlo y también hay que entenderlo porque también tiene su influencia tienen 30 millones de seguidores entre los dos entonces bueno prácticamente uno porque uno tiene 28 millones y otro casi tiene 100 mil iguales de iguales es una vez en las mil veces más que hoy es mi vez más de lo que tenemos nosotros y de la gente que estamos aquí que estamos aquí peleando por estar siempre por encima de la media entonces ojo porque esto es lo que llega esto llega mucho más que esta tertulia que estamos teniendo aquí y hay que tomársela en serio no pues nos puede hacer gracia pero aquí lo importante no son estos dos chavales es el hecho es él es lo que estamos viendo no es no es tanto lo que están no es tanto ellos como personas sino el contexto de lo que estamos viendo y de que y de que puede haber mucha gente un josé nogales y una enda rech y en cada casa haciendo esto mismo cara a la cámara o hablando de esto mismo con sus colegas y lo hemos visto muchas veces y cuando alguien con este nivel de seguidores y con esta influencia lo está repitiendo ojo que nos reímos pero no tienen nada de gracia aquí cuando tú de que a lo mejor están troleando un poquito pero no tengo patriotismo en este país se está perdiendo se está perdiendo hay que estar orgulloso nuestro yo quiero saber por haber nacido en él y yo quiero saber hay que estar orgulloso de nuestro país por haber nacido en él y punto y tú claro logic not found porque hay que estar orgulloso de un país por haber nacido en él y ya está hay que sentir los colores que se está perdiendo hombre yo yo diría que el patriotismo ha aumentado ligeramente en los últimos años y que nadie también de que está desapareciendo dice madre mía en fin y de esta gente no puede ser real claro que es real tenemos que salir de nuestra burbuja de mierda ahora claro que esta gente real ahora esta gente real no sólo eso estas tonterías están ahora todas concentradas en el mismo punto no y por lo tanto que cuando todo concentrado en el mismo punto pues te quema pero por separado estas tonterías yo he conocido a gente de izquierdas gente progresista gente está más para más para acá que para allá que te dice lo de ni machismo ni feminismo lo del comunismo y fascismo es lo mismo y pasa 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 es una guerra cultural lo hemos dicho muchas veces eso puede ser patriotismo eso no es malo lo malo es nacionalismo que discriminar a los extranjeros a ver si en realidad un poco sí saló lo has definido lo ha resumido de una manera un poco simple pero si puedes amar españa no ser nacionalistas y si toda razón patriotismo y nacionalismo no es lo mismo y la extrema derecha quiere que sea lo mismo que para que el patriotismo sea el nacionalismo de hecho la de la izquierda se entiende el patriotismo de otra manera y hay muchas maneras de entender el patriotismo y si mira en eso te doy toda toda la razón así como antes te machacaba con un villaco ahora sí que te doy la razón en la seguridad que tenemos social si realmente tendríamos nos tomáis en serio en esto de empleo a mí me da igual que no nos tomen en serio nos van a ver ya no van a ver ya no van a ver el tribunal ahí no se llama donde van el coliseo ese coliseo político reconferencia política de no veréis en una reconferencia política y alguien aquí me puede explicar de la audiencia que es una reconferencia política es que creo que está hablando creo que está dando el congreso de los diputados no todo el coliseo del político hay pegándose coliseo político a ver a bajar con el chenique escúchame que hay que yo quiero que era igual de interés y súper dotado y está troleándonos y lo de coliseo político es algún tipo de analogía a algún tipo de crítica social subliminal que no estamos entendiendo ojo el hemiciclo a claro que reconferencia claro mi ciclo sí 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 claro mi ciclo puede tener que ver con eso la conferencia política reconferencia por el hecho de los diputados claro 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 se refiere al congreso ha dicho un tribunal ahí se han dado cuenta de que la han liado pero lo de la reconferencia yo claro yo parto con parto con cierta ventaja porque yo el vídeo ya lo he visto un par de veces pero la primera vez que lo he escuchado me ha explotado la cabeza he medido buscarlo hasta en google y todo reconferencia igual es en mi circunferencia y tiene que ir por ahí tiene que ir por ahí pero bueno esto es una muestra repito más que de la inteligencia que ya sé que tiene que ver con la cultura política es señores que están al lado de montar un partido y de montar un movimiento y de este ser diputados que no saben ni cómo se llama la la cámara que representa a todos españoles y españolas para que veamos el nivel y que no sabe y que no saben nada el tema y que ojo cuidado si estos presidente no pero si tuvieran dinero y apoyos podrían llegar si de hecho estamos en la época de los showman políticos de que un señor rico que no sabe nada de política más que quiere defender sus intereses y te llega presidente del país no y además con un discurso de toda política es mala el megacírculo jordame y no estaremos solos vamos a hablar un buen equipo vais a flipar vais a flipar yo porque a ver cómo puede ser que se muevan 20 mil millones de euros para promover para promover las manifestaciones feministas 20 mil millones de euros mil millones por cada habitante español esto todo para que para vestirse de lila y promover cosas que 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 no están bien porque hay cosas que no están bien del feminismo y y las feministas reales que ojo que hay dos cosas interesantes los 20 mil millones para manifestaciones y camisetas lilas y tocan a mil millones por español que dices no no somos 20 o sea que el nivel es increíble para empezar parte de un bulo que es el bulo de los 20 mil millones de euros anuales en igualdad para charlas seren feministas y no sé qué que al final no era así a 20 mil millones a cuatro años en un plan transversal para varios ministerios que tiene que ver con permisos de paternidad para niños con cáncer etcétera que afectaba muchas a muchas ramas de del gobierno o sea del estado perdón no tiene que con lo que está diciendo no es dinero para manifestaciones no es dinero para camisetas lilas sino para cuestiones sociales que de hecho las cuestiones sociales es lo que más ocupa eso ya lo vimos es la semana anterior o en la otra en uno de los desmontando vale pero bueno ya te he repetido así con la tontería con la gracieta deja aquí estamos unos cuantos pulos muy repetidos por la por la extrema derecha exacto se trata de pulos no saben que son para la legislatura y no va de manifestaciones exacto exacto que se ve por lo visto el feminismo de ahora son cuatro locas gritando en la calle que se visten de lila y que quieren meter a los hombres en la cárcel es lo que deben de pensar lo que quiere es lo que piensa y es lo que quieren vender porque eso no es algo real es decir se puede haber visto algún comportamiento en una manifestación más exaltado menos pero no es la normalidad en cambio si lo quieren vender está en la idea no quieren venderlo como que es el concepto de feminista no eso es lo que hace el feminismo es es increíble cuando ya sabemos si está de más que desmentido para que ese dinero si el 91 por ciento de ese dinero es para el primer plan que es de cosas materiales y del 91 por 80 por cien o no está poniendo el 50 por cien para el ministerio de migraciones seguridad social y tal son permisos de paternidad y tal de mí también dice me encanta cuando dos tíos con cero cultura política ni feminista te dicen el feminismo de verdad es sí y tal cual claro espectacular que lo saben lo saben saber las feministas reales que realmente buscan igualdad real que buscan igualdad que cuando tengan un hijo van a ver que su hijo esté seguro dirán no queremos lo que hay ahora no queremos 20.000 millones en pobreza una loca y me lo meta en la cárcel por una mentira que eso también para que me metan en la cárcel que me va a comer bocata de choque no yo digo una cosa de 20 millones pero ojo ojo al clasismo sutil que te acaba de soltar a comer bocata de choque que pasa con la bocata de choque en a gusto que me lo comía yo de enano oa y como te la suelta de los demás ni comento es por la misma línea de mierda pero a ver partiendo de ahí partiendo de la base de que se busca una simetría legal entre hombres y mujeres me importa poco si gritan mucho o poco en las manifias claro que es una tontería hay ahí rematiendo caras de de true feminist sí 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 claro el mínimo el de antes de los años 20 el que en el que pedían el voto a las mujeres ese es el bueno el que te gusta yo odio el chopper no me entusiasma pero pero ahí hay mucho clasismo con el tema del chopper los camiones están fatal pagados y todo ole los novios venga una loca y me lo meta en la carne por una mentira que eso también para que me metan en la cárcel que me va a comer bocata de chopper no yo digo una cosa de 20 millones pero última cosa con que mil millones hubiesen ido a los camioneros tú lo sabes que una de una huelga cualquier cosa hermano había una huelga ahora de camiones los camiones están fatal pagados y todo ojo como uno le dice hay una huelga de camioneros todo es enterado no ha habido una huelga de camioneros hay un paro patronal y el tema de que estén mal pagos todo esto es precisamente culpa en buena medida de la patronal eso una eso ya lo hablamos cuando estuvo por aquí en basilio para el bulldog punk es que encima hay una parte que me hace mucha gracia sí sí ya sé que no se oye el audio por eso lo vuelto otra vez para atrás hay una parte que me hace mucha gracia en la que dice es claro el problema es el empresario efectivamente hay una parte en la que dice los mil millones tenían que haber ido para los camioneros y otro le dice cualquier cosa como diciendo que el cosa que cosa es mejor que para el para el feminismo que dices madre mía dices joder los sectarios somos los de la izquierda ojo y ojo y ojo y ojo y los novios no novios no son somos ahora mismo te activos aunque no estamos en nuestro partido se acepta todo tipo de género hombre hombre claro eso 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 si hay que cambiar de la españa anterior que era un poquito exigente eso y cada gusto para gustos colores y yo por ejemplo acepto que hay veces que con eso he dicho cosillas que no que no toca avanzar no pero al final el gusto es que uno le puede gustar la carne pescado y y no no pasa nada ya pero es que no lo sabe no lo sabe si los decimos no pero llega un momento en que te puede llegar a aburrir de las mujeres y que quiera pues a mí me ha pasado de decir brother a mí me gustan las mujeres yo creo que la gente lo sabe pero si es verdad que antes de morir hay que probarlo todo para como tú sabes que no te ha gustado una pizza tú sabes que te gusta porque la prueba como tú sabes que no te gusta algo si no la prueba el macho lo prueba y lo descarta ese es el verdadero macho y el verdadero macho es el que la prueba ojo que se acaba de sacar la bandera del culo en la red y hay qué pasa que no es un macho y te pones una buena polla dos días espectacular o sea pero además lo gracioso es ver cómo de carga es el otro que la inda rech y es el moderno sabes es decir el que es lo más rancio que puede haber en plan de no nombre yo no yo nombre yo a mí eso yo yo he hecho comentarios muy malos y tal aunque también los comentarios no en la red y en plan de antes eran muy exigentes exigentes es que los tiraban de un campanario en la cárcel pero eso es exigencia es decir el feminismo de ahora es dictatorial y arrasa a la gente pero lo de encarcelar a la gente antes o matarla eso es ser exigentes ojito el lenguaje se ha venido arriba con la posmodernidad ha dicho coño hay que defender en el partido bienvenido de todos los géneros como homosexuales y tú bueno aquí tienes una pues eso es que tiene miedo que te pueda gustar yo me puedo ofrecer jose a mí a mí tú me pareces atractivo y haremos buen shippeo tú 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 no es el alto de la relación que corta 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 sí vale o sea pero quedaría bien el partido político y sería buen mal milquitín sabe cómo lo ves que a mí me gusta la mujer es mucho vaya lo que estamos hablando lo que estamos hablando como este como te la buena polla y yo yo me ofrezco cosen hogares y haga pues que tipo partido y cosen hogares corta 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 vaya tela no 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 espérate que flapsy que le va a dar la vuelta ahora esto es un poco yo creo que aquí nadie está un poco de broma porque ahora le va a dar la vuelta no te preocupes que sí sí a ver también se enfoca un poco desde el machismo de va pasamos de las mujeres sí además de hecho dentro de de grupos de hombres homosexuales hay mucho machismo también esto no es una cosa estar en un grupo discriminado no te no es obice de nada no principalmente por el tema de que esto mucha gente lo desconoce no el tema de la endofobia que es muy común en los grupos discriminados es decir el odio a uno mismo está tan machacado con que eso es una no toda la vida es aunque tú lo eres y no puedes evitar dejar de serlo totalmente la concepción de que eso está mal entonces aunque lo haces no pues te odias esto le pasa pues a las personas lgtv en especial a los hombres lgtv los hombres gays a las personas racializadas también les pasa entonces sinceramente no sé hasta qué punto esta gente es consciente de la mierda que dicen bueno entre entre bastidores no lo vemos no sabemos hasta qué punto pueden tener inseguridad o no pero parecen aquí parecen bastante seguros la verdad es algún tipo de película tipo troma no porque faltaría muy faltaría sangre para que fuera vómitos y tal no es esto lo que estamos hablando es que nuestro partido en caso de que se haga no en caso de que la gente por un lado no nosotros no aceptamos las no buscamos la aceptación de la gente pero sí que verdad hay que tenerla en caso de que se aceptara estar invitados todo tipo tras transsexual se dirige en serio no hagamos de todo vaya el cambio de fluido intercambio de h tipo c de h todo tipo de pansexuales todo lo que sean asexuales también que yo me quedé flipando con una cosa que me dijo porque pues yo he empezado a ir a estos programas que te explican todo el tema de la sexualidad y todo no y el vuelve para casa me dice mira estas son las banderitas de cada de cada género no y me explica que la sexualidad es personas que tienen una enfermedad de que no le gustan nadie sexualmente y yo ahí mi cabeza dijo vale esta profesora me está explicando más las cosas porque si me dice que la sexualidad que tiene su bandera es una enfermedad quiere decir que las demás son una enfermedad también y dije esto está mal explicado sabes no me parece la sexualidad así es si tiene su bandera no debería ser considerada una enfermedad no porque si no pues por lo por eso misma lógica considera cualquier cosa una enfermedad que se salga de la heterosexualidad y no es así esto es lo más sensato que va a decir en todo el vídeo no os pedís nada mejor claro normal que josé nogales piensa que piense que sea listo no te jode esto que he dicho la verdad es que aquí totalmente cierto si alguien le dijo a la inda rech y en un curso que las asexualidades una enfermedad que yo creo que lo entendería más no creo que nadie lo dijera pero si de verdad es así evidentemente y ya pues si la sexualidad es una enfermedad pues la homosexualidad también lo debería de ser y no es una enfermedad vale evidentemente no es lo mismo la sexualidad que la homosexualidad a ciertos niveles pero bueno es un debate que está que está ahí pero bueno aquí lo que ha dicho una inda rech y tiene sentido no de la deducción lógica que ha dicho que está está bien pero es eso de lo poquito no que va sí porque ahora va a meter la pata me da estrepintosa te está preparando te está dando como esperanzas y ahora te va a meter la hostia bien dicho bien dicho a o sea si no eres heterosexual eres un enfermo eso lo que me dijo la chavala que me está explicando no que los asexuales eran tenía una enfermedad un trastorno que no le gusta a nadie ah no no puedo decir eso claro porque no lo puedes decir porque entonces lo otro también un trastorno está feo para nosotros lo que le gusta una persona no tiene a gustos colores no está igual variedad yo una persona porque se haga y no le voy a decir no quiero ser tu amigo no hermano claro que no y para nada es indiferente que se haga yo no duchitas junto pues el nuevo no es lo único que hay que evitar que exista sabes eso no tendría que haber un baño para yo creo que tendría que un baño un baño como sexuales pero no lo digo a mala tiene que haber un baño sólo para homosexuales ahí hasta y jose no hagan esto corta 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 porque aquí ha pasado de ofrecerme tu polla aquí ha pasado de nos acostamos a mandarnos a la cárcel eh hostia dios mío no pero esperate que ahora viene aquí jose nogales se está partiendo evidentemente pero de que ahora ahora viene la 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 el la racionalización de esto ahora te lo va a argumentar claro claro madre mía y entre ellos puede haber atracción pues si un hombre puede sentirse atraído por un hombre pues no va a ir a la misma ducha para que él pues él tiene ventajas que nosotros no tenemos hostia no tío esas son cositas que hay que es verdad que es que es aclaró activa dinero un baño de heterosexuales en plan de que yo voy y puedo ver pero podrían sentirse los homosexuales discriminados por tener un baño podría ser entonces podría ser quizás yo hay su racionamiento su razonamiento es sea las mujeres y los hombres se atraen y a las mujeres y los hombres los separan si a los hombres los hombres que les atraen los hombres si no se atraen pues los separamos se ha dado cuenta que se ha hecho la la picha un lío ha dicho claro pero si igual los homosexuales se siente discriminado y el otro pues claro pues puede ser pero a ver como el hecho de que se separen los baños por por sexo a ver evidentemente es un debate es interesante pero tiene tiene muchos motivos uno es el tema de la de la intimidad y los tabúes sociales y los tabúes sexuales pero también está el punto de vista de la seguridad no de que de que a ver si es un baño que tiene un cubículo pues no pero si es un baño que admite a varias personas las mujeres pues por una cuestión de desigualdad etcétera pues corren peligro en esos sitios no podemos un espacio seguro compartirlo con hombres es por eso se hace es uno de los motivos por los cuales se mantiene esa diferenciación entre muchos otros que sí que los baños mixtos y todo esto también es una reivindicación de parte de una parte del feminismo también que reivindicamos que no hay que segregar por sexos y tal pero en general yo diría que la posición hegemónica es por lo menos hasta que no se avance más en materia de igualdad mantener la separación por sexos pero no tiene nada que ver con que haya una atracción entre ambos no tiene nada que ver con la atracción sexual ahora que todo metido ahí porque estaba la puta y aparte de eso esta gente que se hace los locos con las desigualdades sí que las perciben porque es en plan de o mira qué gran desigualdad que yo no puedo ir un baño a ver tías pero sí que puede verme un homosexual me arno el logro no pero en cambio de las mil agresiones físicas que hay solamente a gente por ser homosexual eso no es eso no es detectable o sea de que hayan 20 o 30 insultos solamente para referirse a gente homosexual de eso no es no es una desventaja que haya toda una conciencia social que te haga ser peor por ser homosexual y que favorezca a heterosexualidad lo que tienes novia y el nene ya tiene novia tal todo esto eso no tiene nada malo y todos los prejuicios no hay que hayan partido que quieren y legalizarte quitarte la cárcel de inglés llamado del infierno eso no es desigual lo que es desigual lo que su ventaja lo de los baños que flipas claro es que ve las desigualdades que se afectan a ellos claro y eso dice sana porque crees que vamos de dos en dos al baño yo tuve que una mala experiencia porque fui sola y nunca más tú dirías que las mujeres vais de dos en dos al baño o que tenéis mayor tendencia por no caer en el tópico mayor tendencia ir acompañadas por eso la verdad es que nunca lo había pensado o no me acuerdo de haberlo pensado yo tampoco lo había pensado ahora es que si es por eso me ha reventado la cabeza sí 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 la verdad es que no no lo sé las las chicas de las mujeres del chat que sé que se pronuncien sobre esto acompañar vamos más segura desde luego claro claro a ver siempre siempre estás más seguro más segura si vas con gente a un sitio eso eso está claro pero ahí creéis que hay una necesidad o que esto se hace más en mujeres para aguantar la aguantar la puerta de la hacemos juclillas hay porque pueden haber muchos motivos no de ir pero bueno es interesante porque está tan bien vista la bisexualidad en chicas y en chicos es una mierda bueno de eso también hay mucho debate porque la bisexualidad general está bastante discriminada tanto si es mujer como si eres hombre creo yo que las mujeres bisexuales si quieren se pronuncien al respecto porque tendrían mucho que decir de cómo se expresiona incluso dentro del propio feminismo las mujeres heterosexuales y las son las mujeres homosexuales las lesbianas hay mucho debate pero sí que es verdad que parece que a las mujeres es posible que se les permita un abanico más amplio de orientaciones y a los hombres por un tema de masculinidad tóxica y todo esto pues a lo mejor no tanto sin embargo los hombres se pueden permitir el lujo de inventarse etiquetas sin nombre para no decir que es bisexual o que somos sexual soy curioso de lo flexible josé no gala yo te ofrezco mi rabo en plan colega quiero decir también aparte que es eso que al fin y al cabo es algo muy patriarcal no sé que la casualidad de que las mujeres sea bien vista la bisexualidad o el lesbianismo que es una fantasía masculina claro los hombres traes y que de los hombres sea pecado no pues hombre está claro por una de las cosas porque es no y al cabo pues por patriarcado lo que dicen yo y desailes no porque se les trata a las vi como viciosas y sé muy bien por qué lo digo y aparte la relación lésbica está idealizada por el porno sí sí todo lo que tenéis la verdad es que súper de acuerdo sí que yo aquí soy el menos oprimido de la historia soy hombre blanco cis hetero en el primer mundo entonces yo encantado de escuchar y de aprender la verdad pues bueno sí por efectivamente las vísemos objeto de desfecho y de fetiche sí sí todo total eso es una cosa de esas cosas que yo en la adolescencia nunca llegué a comprender del todo porque gustaba tanto que soy muy raro siempre porque gustaba tanto que dos mujeres hicieran cosas o que este tema de las mujeres lesbianas y bisexuales y reyes que había una idealización ahí muy gorda en los grupos de chicos y de hombres esa cosa que es como pero qué obsesión si no se tiene la gracia la justa no es como si y si es lesbiana no le vas a gustar tú a ver si hay un tío de por medio por lo menos puedo imaginar que soy yo pero son dos chicas es un contexto en el que yo no quepo para nada en absoluto pero bueno supongo que eso ya es algo muy personal no recuerdo en qué plataforma había una chica que explicaba historias de lesbianas victorianas así yo le digo algo también de eso tengo pareja vi y hemos visto de cada cosa en yo y esa línea no sé si eres chico o chica la verdad que no te pongo ni cara ni nombre pero bueno se está montando un debate muy interesante en el chat la verdad de contando experiencias de estas antes también alguien ha comentado que lo ignorado porque es no perdón he de decir que desde el mundo gay he visto ataques contra el hombre vi como si fueran gays metidos en el armario claro es que también se comenta un poco mira yo la mayoría de gente bisexual que conozco o la gran mayoría no son bisexuales sexualmente hablando pero una gran mayoría de mi caso y mucha gente conozco no elige la heterosexualidad como su forma para relacionarse cuando decir yo me gusta la gente mismo sexo y tendré cosas con la gente mismo sexo y tal pero para mostrarme ante el mundo elijo la heterosexualidad que más sencillita de llevar no también será porque te gusta y tal pero es más sencillita es claro ahí hay pues cierta discusión sobre si al final es una casualidad que te has enamorado más o que es muy cómodo no es una mezcla de variables supongo yo creo que la variable social pesa mucho además es mucho más fácil relacionarte con un género en el cual tú ya has visto muchos modelos de relación similares tienes mucho más referentes hay mucha más cultura al respecto que con alguien de tu sexo que además es algo que sabes o de tu género que sabes que ha sido discriminado si te gustan las dos cosas que mucho más fácil en todos los aspectos elegir lo que estamos aunque también os digo que esto por suerte está yendo bastante mejor y por pasos agigantados o sea yo por ejemplo con gente más joven para que coincidimos de vez en cuando y no sé si en algunos de aquí también coincidir ostras el nivel de liberación sexual comparado con el de antes es nada incluso en el de chicos jóvenes es una cosa un avance notable yo no entiendo por qué estás mal visto la sexualidad por muchas razones por razones culturales y sociales y demás pero en general tú te has fijado de que cuando hay dos opciones a elegir y te pones en medio todavía todo el mundo puede serse un poco esto es más fácil polarizar no todos lo sabe muy bien la extrema derecha no claro es como hice y también es como una falta de identidad no decir ahí pues si no estoy aquí ni estoy allá donde estoy cuando en verdad las cuestiones no son no es un falso dilema no las cuestiones no son tan dicotómicas muchas veces pero vamos a continuar que estamos aquí sí un día un día queréis que tengamos un debate sobre sexualidad relaciones sexoafectivas orientación sexual y demás lo podemos tener que además yo he trabajado mucho esos temas en mi vida personal y sé bastante podría traer a gente muy interesante y es un tema que está muy guay la verdad y se puede relacionar mucho con todo esto bueno vamos a seguir siguiendo barbaridades entonces está feo también o sea ellos ahora yo lo que pienso es que ellos tienen una ventaja y si hay no y si no se se hacen baños de mujeres y hombres como que todos somos lo mismo y todos somos iguales y ya claro porque si tú haces un baño de heterosexuales uno de gays uno de tal se hace 20 baños y no tiene sentido claro pues lo suyo sería hacer un baño para todo el mundo que entre todo el mundo claro y al que no quiera ir al baño que hagan el monte que lo hagan el monte bueno qué opináis vosotros porque no sé si no estamos yendo un poco pero no no creo que esto de los baños así por qué no menos y dejo se lo haga yo creo que todo el empacho no ha sido buena idea pero ya no te habéis comentado hay maravilloso este trozo maravilloso como detectan la gran ventaja de la del baño y una de las ventajas no apenas pero como la única sabes qué pasa que se pero la puedo unir yo la tengo de amiga antigua que es que hermano es una relación un poquito de amor-odio sabes es como por parte de ella es como a veces me le caigo bien y tal y a veces pues no nos llevamos tan bien pero la última vez que ya hablé con ella súper bien la verdad buen rollo sí hermano piensa que la conozco hace mucho y guay con ella pero tú con lucía no 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 jamás hablábamos al principio pero amistad al principio amistad 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 pues sólo eso es lo que te pregunto y vamos a ir dejando aquí creo que ya nos decían así una tontería más más adelante pero bueno ojo cuando esta es esta sutileza de de preguntarle si te lleva bien con ella y cuando te dice que sí te pregunta pero pero te la has follado pero es como tío ya que mierda punto 1 te puedo hablar de una mujer sin que esa que es el tema sexual y punto 2 que estamos haciendo un directo porque me preguntas esta mierda persona delante de todo el mundo o sea que falta de respeto es esta para la otra persona tú imagínate que es que sí sabes que a mejor es que si ya he dicho que no precisamente por eso también podría ser ahora te imagínate que es que si hay por sí por me la joye aparte a mí no aparte no sé seguro que no he hecho nada con ella porque porque la inda rech y quiere tú quiere tu rabo no vale a mí además lo que me preocupa es cuánta gente vería este directo es pues mucha muy probablemente eso sí en honor a la verdad muchos de los comentarios que no sé si os habéis fijado pero van a han sido negativos muchos son negativos en grande pero qué estáis diciendo y yo creo que por eso josé nogales va diciendo yo creo que esto no sirve a decirlo porque se va fijando en él en el fin dos hermanos guay tengo y quizás como lo he vivido de pequeño no había diferencia el entonces dos hermanos guay será que entiendo no el respeto es la clave seas como seas verdad de donde vengas y la condición que se elija no solamente el respeto de hecho a mí el respeto me parece poco respecto sino de la condición que se elija eso de elegir ojalá se eligiera no yo creo que claro no existirían gays en áfrica si se pudiera elegir bueno ni en ningún sitio pero claro el respeto es un mínimo o sea no podemos estar debatiendo sobre si hay que respetar o tolerar las cosas tiene que ser una cosa mucho más activa es decir la gente tiene que estar integrada en la sociedad la gente homosexual no puede ser una ciudadana de segunda es decir no puede ser allá allá se apañen con su discriminación va más allá del respeto respeto es lo mínimo que le exiges a alguien para convivir claro que tienes que respetar que la gente le guste que gusten los hombres puesto o las mujeres en función de su género o el color de piel o las ideas que tengas siempre que sean tolerantes para más allá se habla de los cada de integración de la tolerancia tolerancia que no te tolero como que me toleras pero tú quieres un normal perdido con respecto a la gente con diversidad funcional o se trata de hacer una una vamos creo yo conductas activas para integrar a la gente para que no hayan discriminación en entiendo la buena voluntad de decirlo del respeto con mayúsculas pero es que no se basa solo en o no yo tengo hermanos homosexuales y los respeto perfectos respetas a tus hermanos homosexuales bien tu medalla está en camino pero hay que ir un paso más allá y un paso más allá o dos o tres o los que sean es un trabajo de generaciones que hay que hacer y luego es lo que ha dicho mi compañero súper importante de que de que no se elige tú no puedes elegir lo que te gusta no puedes elegirlo puedes aprender muchas cosas puedes lo que tú quieras pero si tú eres homosexual eso no va a cambiar no va a cambiar por lo menos no se ha demostrado que pueda cambiar igual dentro de 100 años ha puesto es un botón y yo que sé pero hoy por hoy no se puede elegir y se puede cambiar efectivamente dice uno todavía no salió a dormir no son ni las dos todavía rojipardos y liberales están comentando la reacción de carla galeote los rojipardos se fueron los temas siguen no lo hemos visto no hemos visto sí desde luego el respeto es una es una buena intención pero eso pero para para por ejemplo para integrar a la gente es un concepto que ya se ha quedado antiguo en plan de por supuesto que tiene el respeto hacia todo el mundo no pero tolerar de algo muy de los 90 en plan yo te tolero aunque tengas el pecado de ser homosexual no te tolero claro ahora este integros ahora es lo tuyo no nos que me moleste es que es normal y tiene que estar en la sociedad y tiene que tener su parte es por eso el tema de la tolerancia pues ha quedado ya como un poco antiguo y eso que pasa con carla no nos hemos enterado sí que ha pasado con nuestra compañera que dice flash y nunca lo había pensado así claro es que cuando no estás en la otra postura es muy difícil verlo pero podemos hablar de tolerancia cuando hablamos del odio ahí sí que podemos hablar de tolerancia cero respeto cero ahí sí que se habla de se puede se puede hablar en esos términos pero hablar de lo que dice mi compañero ya se queda un poco antiguo de hablar del respeto a la homosexualidad no es que yo la respeto hombre que gracias perfecto me toleras no te preocupes que no vuelo mal puedes dejar por aquí queda que queda raro queda raro y hay que intentar entender porque al final cuando tú hablas del respeto a la tolerancia habla siempre desde la diferencia a las de que bueno tú eres una cosa yo soy otra pues bueno te respeto y sobre el respeto sobre lo que se cimienta todo lo demás pero hay que ciment pero hay que construir mucho más en ese en ese aspecto no de hecho bueno yo respeto yo lo doy por descontado también una persona si mira persona me tiene que aclarar que me respeta es que algo estamos haciendo estamos haciendo muy buenas que me dicen que ayer pueda tarde hizo un directo comentando todas las basuras que salen de la boca en a india rech y a lo mejor la reacción ha sido a eso no sí puede ser sí que creo que ya queda quedan más más streamers políticos por ahí en directo creo que los rojos para dos años ya no sé si queda por ahí sí porque ya toda la gente que tenía que venir pero que ya ha venido sí bueno no sé si hay alguien más pues bueno gente si si tenéis alguna pregunta alguna duda si es muy frecuente en el libro de si dicen es muy frecuente el te respeto pero no te arrimes a mi marica efectivamente como si le gustan los dinosaurios claro el padre una amiga que era homófobo no él te decía pues a mí yo tengo un problema con los maricas pero que en mi casa que no entres no hombre algún problema tiene algún problema tienes que tener entonces claro sí o también un compañero mío de clase ya no yo si tuviese un hijo homosexual yo lo respetaría mucho pero que en mi casa no entrará a su pareja pero que luego que luego sería mentira luego tienes un hijo homosexual y tiene pareja y qué vas a hacer pues repensar tu tu manera de mierda de pensar aunque bueno hay mucho facha por ahí trasnochado pero pero que esa afirmación es para decir tío es decir que estamos hablando de una cosa que joder para empezar tu hijo no la ha elegido sabes joder estar discriminando luego por una cosa rojipardos les llamáis sí o sea lo que es el vuestros nacional bolcheviques no rojipardo realmente es una etiqueta más amplia no nacional bolchevique digamos que es como una una parte no del rojipardis que es más amplio a en el canal de chocoboyos que la están criticando el cobo y su compás al estar acompañando a la tarea pero chocoboyos es así facha no es facha tuber no pero está cercano no me equivoco los chicos de la futura tienen gente muy guay pero no acaban de despegar bueno voy a llegar a su momento la verdad que es un canal muy profesional los veo muy tal pero bueno es cuestión de tiempo nosotros es cierto es cierto que yo tampoco les veo pero bueno así que verdad que en instagram va teniendo cada vez más gente y más gente ya encontraron a lo mejor han encontrado el tono adecuado yo es que no nos veo porque yo veo muy poco tweets y youtube la verdad y puesto 6 yo creo que acaban encontrando el estilo el chocoboyos iba de liberal y acabó siendo un mamarracho un tío que dice que es liberal y que está aquí por los impuestos y que acaba siendo más fácil está de franco primera vez que pasa primera vez sorpresa no me lo esperaba presa por la chavalada a unos a la toma por saco ya no que yo creo que hasta una y 20 yo creo que ya es hora de irse ha sido ha sido muy guay ha sido muy guay me lo he pasado súper bien la verdad que lo necesitaba necesitaba distraerme un poquito aquí con todos vosotros y vosotras me ha molado mucho la verdad es que ha sido la tertulia más larga que hemos tenido que hemos entrado dos horas con marina con con complice y ya está muy guay me ha gustado muchísimo creo que a vosotros ya vosotras también hemos llegado a los 5.000 de seguidores por lo mínimo un montón de gente que se ha suscrito especial grato de zurda a varias a que no ahora recuerdo que habéis regalado muchas gracias realmente así que uno aquí le hacemos raid y 2 no sé si alguien por ahí por si por si queréis que hagamos raid está ignatius está pero ignatius está no en stop que no le va a hacer mucha falta una raid nuestra pero pero ojo está ignatius la rosca hoy nos están cantando y nada recordados que ya no hay nadie conectado solamente ignatius bueno pues eso recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales compartir nuestro contenido suscribirse es darnos dinero que es muy importante que al menos os suscribáis además quiero decir si sois tan buena gente suscribiros en varias redes sociales a tope porque ahora que hasta aquí hasta que no consigues crecer aunque estamos muy contentos la verdad que ya tenemos 11.000 seguidores casi en twitter en facebook en instagram en youtube estamos empezando y está vivir la cosa pero hace falta hace falta un empujoncito más en youtube además que además hoy en día todo el mundo tiene gmail así que nada todos a darle a youtube y a suscribiros y a ver nuestro contenido que tenemos hay cosas muy interesantes como veis vamos colgando los directos por si queréis revisar alguna cosita efectivamente y nada aquí nos despedimos oye muy buenas noches nos vemos el miércoles que viene a las nueve y media a la misma hora de hoy a ver a quién traemos estamos ahí pensando a ver aquí estamos aún pensándolo no lo sabemos no lo sabemos todavía a ver si no nos pilla todo para variar gran trabajo de colaboración en el libro de michael ramos muchísimas gracias va en el informe el informe de rosalos al vivo si ahora releyéndolo hay muchas cosas que cambiaría la verdad de nuestra parte pero claro desde entonces han pasado muchas cosas habría alguna cosilla que cambiar pero general la verdad que estoy muy contento con el trabajo que hicimos y nuestras primeras veces la verdad que gracias también a miquel por esa oportunidad de nos dio también le gustó mucho al descubierto cuando no éramos nada acabamos de empezar los tres meses básicamente ya os contaremos esa anécdota que fue graciosa bueno nada gracias chicos es genial es ahora para todos o muchas gracias a ti por esos comentarios requeridos a ley y a descansar no puedes dormir mandamos a la cama eso vamos a hacer el mundo buenas noches hasta luego nos vemos el miércoles que viene y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.